Presidente, a ver, yo creo que hay que dejarse muy claro a las instituciones, pero sobre todo a los mexicanos, que esta comisión tiene un objetivo y que claramente no se ve cómo se vaya a cumplir, porque no hay intención del gobierno de darle certeza a las víctimas. Esa es la realidad. ¿Por qué no viene la titular de la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas? Porque no hay respuestas favorables para los migrantes y para las víctimas. Esa es la realidad. Y mire, yo, si me permite, entendiendo que ya están tocando para la sesión, pero yo quiero aquí dejarle claro a la titular de la Secretaría de Gobernación qué queremos saber. Porque si el problema, señora secretaria, es que a usted le tiene miedo a qué le vamos a preguntar, es muy claro qué queremos saber. Primero, queremos que nos informe qué tipo de acciones en materia de reparación integral se han realizado por parte de Gobernación y, por supuesto, en conjunción con el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué acciones se han realizado para reparar de manera integral el daño? También es necesario, compañeras, compañeros, presidente, que vengan aquí a informar qué acciones se han hecho para reparar a las víctimas que son sobrevivientes de la tragedia que hemos tenido aquí. ¿Qué han hecho? ¿Saben por qué no vienen? Porque no han hecho nada. ¿Saben por qué no vienen? Porque no les han reparado ni integral ni parcialmente a las víctimas. Queremos saber, señora secretaria de Gobernación, cómo se va a establecer la reparación integral del daño de cada víctima y su familia, hablando de las 40 personas migrantes que el gobierno mató, porque esa es la realidad, el gobierno los encerró, los quemó y los mató. ¿Cómo se va a establecer esa reparación integral? Venga, señora secretaria de Gobernación y díganos, díganos a esta comisión, díganle al pueblo de México y díganle a los migrantes ¿con qué periciales o estudios de cuenta hasta el momento se tienen para que las personas afectadas puedan…? No, es que sí es aquí, porque esta comisión, presidente, con todo respeto, yo no sé si no entiende la trascendencia de la secretaria de Gobernación. Permítame concluir, y se lo digo con todo respeto. Si usted les convoca y no viene, es una falta de respeto. Si usted les convoca y unas horas antes cancela, pues entonces hay que decirles a qué queremos ver. Estoy concluyendo, estoy concluyendo, si me permite. Por último, ¿qué mecanismos tienen para evaluar la implementación y el impacto de las medidas de los planes de reparación integral? ¿Cuáles? Concluyo solamente diciéndoles, no nos tengan miedo, no le tengan miedo, señora secretaria de Gobernación a esta comisión, no le tengan miedo a los migrantes, no le tengan miedo al pueblo de México. 40 personas fueron asesinadas por la negligencia de este gobierno mortal y ustedes hoy cobran un sueldo, por lo cual deben acudir a esta representación, que no es partidista, ni siquiera es personal, es la representación del pueblo de México. Ahí están las preguntas, que no le tengan miedo y vengan.